Vamos a juramentarnos frente a todo un pueblo. Aquí está el pueblo, allá afuera del Teresa Carreño y por cadena nacional de radio y televisión nos ven desde todo el país. En primer lugar, vamos a juramentarnos de nuestro corazón con la constitución bolivariana. Compañeros vicepresidentes ejecutivos, vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras, juran ustedes ante el Dios de nuestra patria, juran ante la constitución bolivariana, juran ante el legado de los libertadores y libertadoras, juran ante la memoria eterna del comandante Hugo Chávez, juran ante nuestro pueblo que no darán descanso a su brazo ni a su alma hasta poder construir la patria socialista, segura de felicidad y amor para nuestro pueblo. ¿Ustedes lo juran? Bueno, si así lo hicieran, queridos compatriotas, hombres y mujeres, hijos e hijas de Hugo Chávez, que el pueblo y la patria se lo premien, si no, que se lo demanden. Quedan ustedes investidos como vicepresidente ejecutivo, vicepresidenta, ministros y ministras del gobierno revolucionario y bolivariano de Venezuela. Vamos al gobierno de calle, a cumplirle al pueblo, a construir patria, a construir democracia, paz y libertad. Felicitaciones a todas y todos.